Ese partido de los Tigres, Oribe, ¿es el antes y el después? Ese partido... ya lo visualizaba yo así. ¿Ya lo visualizabas? Bueno, chance. De ese mismo día en la tarde. En la tarde me dice Rodo, grábame este disco. Para ponérselo a mí, lo metí en mi computador, lo empecé a... Mientras se grababa el disco, yo me puse a ver los videos, algunos videos, y di con algunas remontadas de Santos. ¿La de Monterrey? La de Monterrey y la de... ¿Las dos de Monterrey? Las dos de Monterrey. Las dos de Monterrey. Con el gol de Arce y el 5-5. Sí. Que mete gol Boso. Boso, metió 3 ahí. Desde ahí ya... yo no sé por qué di con eso. Y antes de salir al estadio, perdón, este... Mi esposa siempre... yo me despido de ella siempre que voy al estadio, apago mi celular. Mi amor, ya me voy al estadio y siempre me manda la bendición. Dios te bendiga y ya me mando... después me manda otro mensaje en seguida. Estoy muy nerviosa. Y le digo, no te preocupes, hoy es una noche inolvidable. Hoy va a ser una noche inolvidable. Ya lo presentías. Sí.